Muy buenas y bienvenidos a una pequeña actualización de la Escuela de Bonsai Online Tu escuela amiga y cada día la de más obras ¡Qué asco! Sí, la de más, ¿qué pasa? ¿A ti tampoco te gustan las obras o qué? Después de que me rompiste la espalda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí viene la otra ¿Qué es el protagonismo? Ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dana Chana! ¡Pancho Chan! Bueno, pues mirad Toda esta parte del frente ya está enfoscada Que no es poco Bueno, aquella parte de aquí falta por alisarla Pero a mí lo de no ver ya Lo que era la puerta chica que había allí Todo eso ya me supone un mundo Un mundo Si veis el hueco este que se está dejando ¿Qué? ¿Qué te pasa, Panchito? Yo la verdad es que cuando hace eso no sé qué quiere Ya me lo dirá el adiestrador Muy buenas, David Bueno, con respecto a ese ladrido Es un ladrido para liberar la excitación ¿Vale? Una excitación que le produce el verte Es sin llegar a ser el TOC No sé si viste el vídeo del TOC Que puse en mi canal Bueno, pues algo parecido ¿No? Es una forma de liberar ese estrés Hay perros que se ponen a morderse la cola Otros al ladrar Etcétera, etcétera Acuérdate del TOC No llega a ser un TOC No hay que tratar No hay que preocuparse ni nada Pero si es una forma de liberar Ese exceso de energía Ese estrés Bueno Que le produce el verte Un abrazo Pues que no se vea la puerta Esa chica ya Y eso a mí de verdad Se me hace Un mundo Un mundo grande Y eso que estaba diciendo El hueco ese De ahí abajo Es porque va de piedra Hasta allí Y aquí la piedra La voy a llevar Va a terminar aquí Así ¿Os acordáis de la yuca basura dori? Una de tantas Pues ahí está Y ese va a ser su sitio Abajo pondré Unos calanchoes Unos aloe vera O algo Y toda esta parte de aquí Lleva también un arriatito Con flores Esto es una passiflower Una passiflora ¿Vale? Y esta es la caja Donde va el pino Aquel llamadori que trabaje Bueno Esto Esta semana que viene Ya la casa de los perros Estará enfoscada Con su tejita Esta casa Lo que os decía Lleva una segunda planta arriba Para que ellos se sientan allí O se tumben Lleva una escalerita por aquí Es una estupidez muy graciosa David los perros no tienen agua Ahora te lo explico Bueno Esto fue en su día Que pinté las rayas Para que los coches Cuando vengan aquí A parquen Viene muchísima gente Gracias Mirad Esta parte de aquí Recordaréis Que ese fue el muro Que yo tiré Al estilo increíble Ascendiendo a A Chuck Norris Pues eso lo tiré yo Y esta parte de aquí Hacia un escalón Muy grande Hacia un escalón Como de 4 centímetros aquí Y entonces Oh que preciosidad Está perfecto Entonces esto se relleno Con ¿Veis los ladrillitos? El dibujo Porque todavía está humedo El cemento La mezcla Ya Pancho Ya Pues Eso se lo ha dado grosor Para que quede todo a ras Y queda perfecto Esa es la parte del patio Que lleva una tejita puesta Así Y esta es la parte De arriba de la nave Que llevará Unas dos hileritas de bloque Con una tejada hacia afuera Para proteger un poco Todo Recordad que Toda el agua Que se acumula ahí arriba Va por un sistema De canalones Hasta la alberca Mirad la piedra aquí puesta La piedra por supuesto No se pone recta Sino que se va dando Con un poco de forma Que a mi me parece Mucho más bonito Pasiflora Pasiflora Esta zona de aquí Nunca le va a dar el sol Siempre está sombría Porque va al norte Entonces tengo que pensar Que planta pongo ahí Que esté siempre bonita Y que no necesite sol directo ¿Veis? Pues así Está quedando Esto de aquí El cefrente Que estaba todo de ladrillo vivo También lo hemos enfocado Bueno, lo han enfocado Yo al César Lo que es del César Lo que hice yo Con la otra finca de la obra Lo hice yo Y esto no Estos son albañiles Que vienen aquí Y lo hacen Pues eso Todo de piedrecita Todo enfoscadito ¡Eh! Estoy ahí en la ventana ¿Qué pasa? Estoy encantado Estaría más encantado Si el cristal estuviera limpio Pero bueno Eso es algo que tiene fácil solución Una cosa curiosa Es que el Buda este de aquí Se va a quedar aquí Pero una cosa Que le he dicho a los albañiles Es que la No vamos O sea Todo esto va forrado con piedra Igual que esta piedra Pues la piedra Va puesta aquí encima Aquí hemos dejado un hueco Porque Hay que hacer un boquetito aquí Bueno un boquetito Hay que comerle un poco aquí Para que tenga un rebosadero Cuando la alberca llega arriba Si algún día llega Pues que el agua rebose En cuesta para acá Hacia este arriatito Y si este arriatito Llegará a inundarse Que además de este arriatito Aquí también es donde viene a parar El agua del riego De dentro del patio Pues ya correría Cuesta abajo para el campo Eso no tiene más historia Eso es lo que me habéis preguntado muchas veces Oye David Si la alberca se llena Sale por aquí Aquí esto va comido Ya seguramente esta semana que viene Lleva una tejita hacia afuera Muy bonito Vale Pues ya no me acuerdo Lo que estaba diciendo Lo que fuera Sería verdad Yo la alberca Yo la nave en principio No la iba a pintar de blanco Porque aquí el blanco Deslumbra un poco Pero creo que la voy a pintar de blanco Porque aquí En esta pared de aquí Solo va a dar el sol A primera hora de la mañana En esa pared de ahí Nunca va a dar el sol Y entonces no va a tener Ningún punto como esto Así Que sí que reflejaría mucho O esa parte allí Que reflejaría mucho Así que la nave al final Sí va a ir de blanco Esto va de piedra Eso de ahí abajo Va a ir de piedra Y aquella cancela Que veis allí Que es una cancela preciosa Que compré hace tiempo Para esto Yo en principio La iba a poner ahí Donde está esa puerta Pero no me cabe No me cabe Porque es demasiado alta O sea La viga está ahí A 270 creo A 260 y algo Y la 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 reja esa La cancela esa Mide 270 No me cabe ahí Entonces lo que voy a hacer Es Desde este filo de aquí Hasta aquí Voy a cerrarlo Con esa cancela Esa cancela va a estar aquí fuera Y allí dentro Vamos a tirar toda la pared Y vamos a hacer un arco De medio punto No podemos tirar toda la pared Por la estructura Porque esta viga de aquí Está dejada de caer Sobre estos bloques Entonces estos bloques Se van a macizar Por ejemplo Hasta No hasta aquí hemos dicho Hasta aquí Se van a macizar Para que sigan haciendo La función de pilar Y desde aquí Que vamos a cortar Hasta esa pared Va a ir todo hueco Vamos a poner un arquito De medio punto Una cosa muy bonita Que va a quedar muy chula Aquí va a ir La puerta de la cancela Este techo Va a ir más alto Que esto se va a hacer Ya la semana que viene Va a ir mucho más alto Este cuartito Y va a quedar el techo Al ras del techo de la nave Hasta aquí Para que lo que llueva Caiga dentro de la alberca Y entonces esto se va a quedar Como un pasillo Esto de aquí está cerrado Que esto se va a enfoscar Esta piedra está puesta horrible Y aquí Que esto se va a cerrar también Se va a cerrar con pavés Que es un bloque De cristal Como ahí tampoco da el sol nunca Va a entrar mucha claridad Y no va a hacer Ese efecto invernadero horrible De calor Aunque aquí se está muy bien En verano Porque abres una O sea Entre el patio que está abierto Y abres una ventanita Y corre un aire que da gloria Se trabaja muy bien Muy bien ahí dentro La higuera Por supuesto Siempre decís Oh ya la vi Tienes que quitar la higuera Porque se va a romper el cimiento Sí, sí Esto es campo Las raíces estarán a mil kilómetros Pues cortaremos la higuera Esta ramita de aquí Y ya está Y la higuera va a seguir para allá Naturalmente Además cuando tenga hojas Me va a hacer sombra en la alberca Y va a evitar que el agua Se ponga verde Luego otra cosa Que hemos resuelto de aquí Lo que era La perrera Qué cafre Que a mí no me gusta llamarlo perrera ¿No? El recinto de los perros Que era para cuando estábamos de obra Pues ya lo hemos girado Porque cuando viene aquí público Los perros se quedan dentro de la nave Cuando la nave se entre Se abra al público Allí Donde está el Buda Hay una puertecita Y allí al final hay otra Y los perros van a poder correr Por todo el El perímetro El perímetro ahora mismo Es un poco Zona cero Es un poco horrible Porque los albañiles Para despejar las zonas Lo traen todo por aquí ¿Veis? Las sillas Los palés Pero mirad Los perros van a tener Para moverse Todo este espacio de aquí Todo este espacio Mirad cómo está el romero Todo este espacio de aquí Todo este espacio de aquí En esta esquinita Le pondré las casetas ¡Uy! Que me caigo Le pondré las casetas Mirad Todo este espacio de aquí Esto era la mesa Que había en el cuarto De los pajaritos Todo este espacio de aquí Esto por supuesto Se le cortará a la hierba Había pensado en Hormigonarlo Pero no Voy a dejarlo Campero, campero Todo esto de aquí Todo esto de aquí ¿Veis? Hasta allí Hasta el final ¡Eh! Bugambilla Mirad el limonero Qué chico Pues eso Esta es la La cancela Pues eso Los perros van a tener Para moverse Todo esto de aquí Lana ¿Tú qué dices? ¿Tú qué? Pues encantada la vida Van a tener Todo este espacio Para correr Para moverse Para jugar Mientras que haya público Cuando esto esté ya cerrado El público Los perros se sueltan Y los 900 metros Son suyos ¡Ay! No estoy yo en condiciones De levantar mucho Las piernas Con la mierda De la espalda Pues eso Pues eso Lana Déjame pasar Que eres un Rinoceronte ¿Vale? Pues eso Este es el banco Que tiene casi casi 8 metros Son rasillones de 2 metros Tiene 1, 2, 3, 4 Pero este de aquí Tiene 20 centímetros menos O sea que tiene 7 metros 80 Y un metro de ancho O sea que aquí cabe Muchísima gente Cada vez que nos ponemos aquí A trabajar Y ahora en esta parte de aquí No sé muy bien qué hacer Había pensado entre un jardín Ya ponéis mucho espacio aquí Ahí está la zona chill out Que la tengo que tener puesta así Porque si no los perros se suben Y saltan dentro de la De la zona de los bonsai Saltan dentro y se cagan No hacen otra cosa Habéis visto que antes Los perros no tenían agua Es que los perros beben aquí Les gusta mucho más No sé por qué Entonces siempre les relleno Esto de agua cuando riego Tienen agüita fresca Vamos Está el agua Perfecta Y clara Panchito Veis Estas casetas Van allí donde los perros Donde Os he dicho que van a estar Los perros Circulando Y la nave Estará abierta al público Con su cancela aquí Con una exposición De productos Pues como una tienda cualquiera Y ya está Y ya está Y esa parte de allí De los De los bancos La voy a cerrar Voy a ponerle un techo Aunque aquí el sol Al solecito Se está de maravilla Pues la voy a cerrar Lana que no eres capaz de tumbarte Con las legañas Tiene legañas siempre Porque se pone A enterrar cosas En la arena Y le entra arena en los ojos Y eso como no se cuide Le va a dar una conjuntivitis Pues esto lo cerraré Pero mucho más Aquí adelante Mucho más adelantado Por ejemplo aquí Para tener aquí una especie Venga Lana bebe Por favor Gracias ¿Veis? Les encanta eso Aparte se renueva ese agua Todos los días Menos los domingos Pues cerraré allí Os lo voy a enseñar Sin contra luz mejor ¿Dónde está el Buda? Ese Buda por supuesto Se va a quitar de ahí Ah ya me acuerdo Lo que estaba diciendo Del Buda ese de ahí Ahora os lo cuento Pues cerraré aquí Más o menos Por delante del Buda Para tener muchísimo espacio Para cuando hagamos talleres aquí Con lluvia O lo que sea Pues tener un techo Cerraré con cristales de adelante Como en Taishoen Y podré tener aquí dentro Pues estanterías Con lo que la gente Me pide siempre Para trabajar Bolsitas de sustrato Con rejillas Con alambres Con herramientas Con todo Y ya está Y ya está Si está todo pensado Si nada más que hace falta Un montón de pasta Había pensado también Aquí a todo lo largo Hacer un techito Y unas estanterías Y poner ahí Toda la exposición de macetas Ahí fuera Que estaría muy bonito Porque además No le va a dar el sol Nunca Y lo que estaba diciendo antes Y ya con esto Concluyo el vídeo de hoy Es que este Buda Se va a quedar aquí Y no se va a pegar Ni se va a poner encima De Por ahí en Shubunkin No veo No, ahí Está esperando Que le eche comida No se va a poner La tapa de De piedra Y el Buda encima Ni se va a pegar el Buda Ni nada Lo que vamos a hacer Es encastrarlo La orden Que hay aquí Para los albañiles Orden siempre entre comillas Es rodear al Buda Con piedrecitas chicas Y demás chicas A más grandes Para que esté encastrado Dentro De la piedra Este Buda Es un Buda Que está hecho De De grava volcánica De roca volcánica Es un Buda De una pieza Que vino de la isla de Bali Y esto Aunque veáis Que yo lo puedo mover así Con relativa facilidad Esto pesa Vamos Esto lo tuvimos que subir Entre cuatro tíos Eso puede que justifique Un poco Mi dolor de espalda Y entonces ese Buda Se va a quedar ahí Porque a mí me da la gana Y ya está Y lo voy a poner con Lo voy a rodear Con piedra Completamente Ya os digo Ni lo voy a A pegar Ni lo voy a poner Encima de la piedra Nada Se va a hacer la obra Alrededor del Buda Porque a mí me hace ilusión así Relájate Pancho No te estreses Vale Y ya está Y ya está ¿Para qué queréis más? Esto Va a quedar cerrado Con paves Hasta allí Y esta parte de aquí Esta pared de aquí Y esta pared de aquí Allí Aquí arriba Quiero poner una pérgola Y esto cerrarlo Con celosía de madera Y la celosía de madera Allí En esta esquinita de aquí Justo en esta esquinita de aquí Pues pondré seguramente Una pasiflora Aquí Que se enredará En la celosía de madera Y convertirá esto en un verde precioso Lleno de flores súper espectaculares Que engalanarán al súper Buda De roca volcánica de la isla de Bali Sin hacerle ningún feo A este Buda Que no sé dónde lo voy a poner Pero lo pondré En algún sitio Este sería un buen sitio Aquí contra la pared Pero si lo voy a cerrar Pues ya lo hemos liado Y tengo todo este espacio de aquí Libre Que no tengo ni la más remota idea De lo que voy a hacer Así que se admiten sugerencias Había pensado En poner unos pilaritos por ahí Y traerme unos cuantos bonsais Aquí está por ejemplo El junipero de la primera demostración El ficus Que hice con el hormon De las termitas La parte de abajo de la codo Me voy a traer también la parte de arriba de la codo Un junipero grande de mi mujer La bugambilla grande Entonces los podrías poner por ahí En pilares sueltos Pero es que con los perros Me da un poco de yuyo Había pensado que casi Mejor los pongo aquí arriba Así rollo exposición Y ya está Y ya está Y ya está ¿Para qué queréis más? Pues ya está Señoras, señores Eso es todo Lo que acontece de momento De la obra que estaba parada Y ya ha vuelto A la vida Otra cosa que voy a hacer Aparte de terminar La zona esa de bonsai Que las estanterías Aquí por ejemplo Me falta una estantería Las de aquí arriba Faltan Pero creo que no las voy a hacer ya Bueno las de ahí sí Pero las de aquí Como esto se ha convertido En macetalandia He pensado en hacer Muchas estanterías Muchas balditas Para poner los platitos Para poner las macetas Todo bien puesto Y tener aquí Una pequeña exposición de macetas Porque como el sol da por allí Pues siempre van a estar sombrías Que la verdad es que me da igual Porque las macetas Con el sol Se ponen más bonitas ¿Vale? Y lo que os iba a decir Todo esto por supuesto Hay que arreglarlo Esto de poner las piedras así sueltas Algo que va a desaparecer Porque además mirad Como se ve todavía La malla anti hierba Esto llevará un carril De piedra Hecho con su O sea Con hormigón Encastradas las piedras Y todo en condiciones Y la grava irá más alta Bastante Y aquí En esta zona de aquí Ah y esto por cierto No va así Esto va terminado Con una celosía encima Y un ladrillito rojo Así como esa celosía Esa pues A todo alrededor Y con un ladrillito rojo Macizo encima Aquí Esto no va así tampoco Esos dos pilares Van mucho más alto Con una cancela De hierro fundido Que no de hierro forjado Y esta zona de aquí Este hueco de aquí Donde están los perros Tan tranquilamente Que de momento Me la tienen ocupada Los albañiles Para ponerla Descargar los camiones de arena Los camiones de grava Los sacos de cemento Las tejas Las piedras Todo Cuando se termine la obra Esto va cerrado Igual que esto Va todo cerrado ¿Veis que está ya preparada La hilera Y todo por allí Y todo por allí Y aquí Se van a poner unos Están muy bajos Así de ese estilo Así como esos Se van a poner Unos muy grandes Muy amplios De Estos son de un metro de ancho Pues se van a poner De dos metros de ancho Más o menos Donde voy a hacer Una producción De bonsai En coladores Yo aquí iba a hacer La producción en el suelo Pero esta tierra Es malísima Y aparte La producción en el suelo Tiene serias desventajas Contra la producción En coladores Como tenía Yacata Que es lo que yo conozco Y voy a hacer Una superproducción Aquí en coladores Dentro de mis posibilidades Porque los tamaños Claro Son los que te limitan Al final Y ya está Llevo ya un cuarto de hora Charlando nada más Y enseñaros la obra Porque estoy muy contento Muy ilusionado Mirad que esquinita más mona Con lo que esto era Y de verdad Esto va a crecer ahora Paso agigantado El próximo domingo Grabaré otro vídeo de esto Que seguramente Os subiré el lunes Mirad que guay La piedra por supuesto No se queda así Hay que jaguearla Y hay que ponerla En condiciones y todo Pero Yo estoy muy contento Muy contento Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!